Señoras y señores, el Chacarrero es el nombre de este peligrosísimo ejemplar. Se va a abrir la roca, suerte señores de acabado, y que pase lo que tenga que pasar. El toro los espera, vamos a ver quién lo va a lanzar. Ahí se va el Chacarrero, ahí se va el Chacarrero, libre va a estar completando la carrera, se vaya. Todavía no ha sido lanzado este toro. Hay que soltar las hojas, el Chacarrero, a punto de ser lanzado. Gole, la suelta va el toro, ahí se va el tirado, cuidado, saludos. Ahora se viene el lanzado, Rupert de Neixín es el batero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!